Bueno, y el nombre de Robert F. Kennedy Jr. seguirá apareciendo en las boletas electorales de los estados bisagra de Wisconsin y Michigan. Así lo determina el fallo emitido por la Corte Suprema. Kennedy respalda a Trump desde agosto, por eso buscaba ser eliminado de las boletas. El tribunal no explicó el porqué de dicha decisión. La votación anticipada ya está en marcha, por lo que nunca pareció probable que se aceptaran las solicitudes del excandidato. Y surgen nuevos detalles de la investigación de la quema de urnas electorales en los estados de Oregón y Washington. Los agentes a cargo de las pesquisas encontraron dispositivos en ambas escenas marcadas con las palabras liberen a Gaza. Están ahora tratando de determinar si el autor era en realidad un activista pro palestino o alguien que usa esa causa para sembrar la discordia. Los incendios ocurrieron la madrugada del lunes con poco tiempo de diferencia. Y el martes 5 de noviembre Noticias Telemundo te ofrece una cobertura completa en estas elecciones presidenciales. Harris o Trump, la batalla final a las 7 p.m. hora del este, 4 p.m. pacífico, en vivo por Telemundo. Intereses sobre los primeros números, esas tendencias, los datos que determinarán el futuro de nuestra nación. Recuerde que en estas elecciones estamos de un solo lado, el tuyo. Somos Noticias Telemundo para que nos acompañe en esta extensa cobertura. Noticias Telemundo para que nos acompañe en esta extensa cobertura.